¡Es la libertad! ¡Es la libertad! ¡Es la libertad! ¡Es la libertad! De esta manera Enrique Capriles fue recibido en el pleno del Congreso peruano. Mientras todos gritaban arengas en apoyo a Venezuela, los partidarios del Frente Amplio no se pararon. Sin embargo, minutos antes del inicio del pleno, el opositor venezolano recibió el saludo cordial de Marisa Glave y Marco Arana en el palco de honor. El gobernador de Miranda, Capriles, recibió la presión de las mociones de apoyo a su país, que vive una crisis humanitaria desde hace tres años, con un proceso de revocatoria presidencial que se prolonga injustamente. El aprista Jorge del Castillo presentó la primera moción multipartidaria. El gobierno de Maduro es un gobierno altamente corrupto, violador de los derechos humanos y vinculado profundamente con el narcotráfico. Como se ha demostrado por investigaciones que son de dominio público. La postura de la mayoría parlamentaria fue contundente. La moción condenaba la violación de la libertad de expresión, así como la escasez de alimentos. También la persecución política a la oposición venezolana. ¿Por qué es una dictadura? Un gobierno autoritario, un gobierno abusivo, un gobierno criminal, un gobierno que persigue a los opositores políticos, un gobierno que tiene presos políticos. Tras sustentar la moción multipartidaria, el Frente Amplio no argumentó oposición alguna. Sin embargo, minutos después, al presentar la segunda moción, la agrupación de izquierda, encabezada por Marco Arana, expresó lo siguiente. Abogamos porque sea la vía de diálogo aceptada por las partes en conflicto la que permita que en el marco del respeto del derecho internacional, su soberanía y las garantías para el irrestricto respeto de los derechos humanos, hay en una salida pacífica duradera. Marco Arana, crítico a la oposición parlamentaria, argumentando aprovechamiento político. Quieren utilizar la aguda crisis venezolana para ocultar o tratar de que olvidemos sus atrapías, puesto que quienes hoy reclaman democracia y transparencia en Venezuela hoy, hace poco rompieron el orden democrático, secuestraron la libertad de prensa y violaron sistemáticamente derechos humanos. Lourdes Alcorta respondió a Marco Arana, mostrándole fotos de la situación en Venezuela. Los niños, los hospitales de Venezuela, señores del frente, están con las botellas colgadas de suero, botellas de gaseosas, botellas de cilindro de gasolina. Acá están la gente de Venezuela tirada en las camillas, que no tienen remedios. No se trata de hablar del pasado, de lo que hicieron los demás, se trata de un país hermano que vive en esta situación deplorable, es una vergüenza. El voto mayoritario evitó el debate de las mociones, decisión que causó la molestia de los parlamentarios del Frente Amplio. Con 103 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, finalmente la moción multipartidaria recibió el apoyo absoluto del Congreso. Era la primera vez que una bandera venezolana se izaba en el Pleno Parlamentario.